Cinco integrantes de la familia LeBarón detenidos, acusados de posesión de armas de alto calibre. Ellos dicen que les fueron sembradas. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, cinco hombres de la familia LeBarón se dirigían de Galeana a Casas Grandes en Chihuahua. Luego de que otros integrantes de la comunidad les habían informado que su casa había sido rodeada por presuntos sicarios. Al dirigirse hasta aquella región por el libramiento de Luis R. Blanco, elementos de seguridad pública los detuvieron y se informó sobre el aseguramiento de armas. La familia LeBarón informó a través de un comunicado que tras la detención se comprobó ante las autoridades la aportación legal de armas. Sin embargo, éstas les fueron cambiadas por la policía por armas de grueso calibre. La casa de mi prima estaba rodeada de sicarios. Fueron primero unos primos con rifles de cacería y al pedirle auxilio a las autoridades corruptas fueron golpeados y detenidos. Mi prima y sus niños están bien. Es surreal la situación, dijo Julián LeBarón. Se han ensañado con esta familia. Duro. Que si se roban los terrenos, que si traen armas, que si no pagan impuestos, que bueno, de todos los han acusado. Y nunca se ha aclarado la tragedia. Tienen a un montón de detenidos del asesinato de sus familiares, mujeres y niños. Y nunca se ha aclarado el asunto. No sabemos hoy por qué, a pesar de que se tiene identificado al que dio la orden a los ejecutores, al grupo armado, nada. Lo recibirá el presidente ahora para ayudarle. ¿O qué pasará? ¿Y por qué les habrán cambiado las armas, suponiendo que se las cambiaron? ¿Para deshacerse de ellos? ¿Porque son un estorbo en la comunidad? ¿Porque no los quieren ver más por ahí? ¿Porque a alguien le caen gordos? A ver, ¿qué dan al rato de datos de los lebarón detenidos con armas de fuego? Y suponiendo que trajeran armas de fuego. Después de que acribillan a tu familia en una carretera, yendo mujeres y niños, ¿vas a andar sin arma? Víctor Ramírez, por ahí surgió un rumor. Los lebarón tenían o tienen nexos con algún cártel del narcotráfico. O sea, si hay motivo por la masacre. ¡Ah! Pues eso ya resuelve todo. Pues sí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ya, ya nos dio la solución. Ya nadie debe preocuparse. Los mataron por andar en el ajo. Eso. Así es. Ya nos olvidamos del asunto. Y acribillaron a niños y mujeres. Es un rumor. ¿Mande? Además dice que es un rumor. O sea, ya para empezar, ahí estamos mal. Pues que investigue y que presente la Fiscalía las pruebas con tantos detenidos que tiene para que justifique ese rumor si hubiera. Pero no, ¿cuánto tiene ese asesinato? Ya más de un año, ¿no? Más. Más. Es el principio del sexenio. ¿A más o menos? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto han peregrinado buscando justicia y diciendo que ellos tienen sus... Vino hasta el FBI y ¿qué sacamos? Nada. Pero además vinieron a... Los recibió una vez, pero después ya no los volvió a recibir. Se enojó con ellos. Se enojó. ¿Se enojó? Sí, sí, sí. Muy molesta. Habla Lourdes Ramírez Luna de Ecatepec, 69 años. Sobre los LeBarón. Por favor, infórmense bien. Son una secta que viene de Estados Unidos y han maltratado a nuestra gente. Y merece morir. ¿No? Es la conclusión. Son una lacra y abusan de los mexicanos. ¿Por qué no se van a hacer sus malas tranzas a su país? Y merecen morir, ¿no? Según ella. Conclusión. Estuvo bien que los mataran. Que vuelva a llamar y que nos diga. Estuvo bien que los mataran. Por favor. Sí hacen tranzas. Mataron a niños y mujeres que iban solos. No mataron a ninguno de los hombres. Claro, estoy siendo exagerado, pero es evidente que fue un crimen horrendo y que no ha sido solucionado como debe ser. Pero... Todo lo que les acusa a esta persona es para quitarle culpa al gobierno. El gobierno es la culpable por no resolverlo adecuadamente. Punto. Todo lo que ellos... Lo que les acusa son mentiras, además. A ver, queda entonces la pregunta de Mario Méndez Acosta. ¿Y por eso merecían ese final? ¿Por eso habría que masacrarlos? Y yo pregunto, si tienen cosas chuecas, pues, ¿por qué el gobierno no actúa? Y lo saca. ¿Tiene el gobierno la autoridad para sacar a cualquier extranjero que está cometiendo un delito en nuestro país? Sí, claro. Algunos hasta lo sacan por hablar mal del gobierno. Aquí, el último que sacaron fue uno que se llama Manu Chau. Le aplicaron el 3, ¿o cómo se llama ese artículo? El 33. El 33. Y vámonos para afuera del país, Dora. Para empezar, tienen la doble nacionalidad. Este grupo de mormones no llegó hace un mes ni un año. Tienen muchos años viviendo en México. Abusan de. No, señora, esto es de dos. Para que exista un abusador tiene que existir un tarugo que se deje. Y no es cuestión de hambre, es cuestión de tarugueses. Es de zona. La otra. Son mexicanos. Pero al tener la doble nacionalidad pudieron pedir ayuda, solicitaron ayuda al gobierno de los Estados Unidos y creo que este fue el detonante para que se enojara el gobierno de México con ellos. Fueron tres mujeres y seis niños y en una de las camionetas los prendieron vivos. Los bebés no estaban heridos ni muertos. La mamá estaba herida y alesionada y los rociaron con combustible y los quemaron vivos. ¿Merecen morir? Es una secta como la católica, como el evangelista, como cualquier otra. Todas son sectas, señora. La del presidente. ¿Cómo se llama? La del presidente. ¿Cristianos? Algo así. Algo así. Algo raro. Todas son sectas. Todas son sectas, señora. Si usted piensa que al señalarlos como secta vamos a pensar en una secta satánica, pues no. Fíjense que cualquier creencia religiosa racional o irracional es una secta. Merecen morir. Hay un libro por ahí que está circulando en donde lo señalan de lo que usted está diciendo precisamente y que tenían arreglos con el narcotráfico y que había armas de por... Pero compruebe así de fácil. Fíjense que al año de este evento tan brutal en noviembre del 19 el abogado que estaba llevando su caso fue acribillado. A plena luz del día. El hombre ya estaba por entrar en otro... En una segunda etapa de toda esta investigación y lo mataron. Además, también era candidato a un puesto municipal que le hubiera dado cierto poder y acceso a la información pero no callaron, señora. Entonces, el analizar un poquito más y no pensar en la explotación del hombre blanco hacia nosotros los indígenas creo que es el principio de empezar a tener algo de criterio. Los acusan porque empezaron a tener un desarrollo muy interesante pero porque son muy trabajadores. Son empeñosos y dedicados a chambear, a chambear, a chambear y entonces todo el terreno que ocuparon era verde, floreciente, productivo y mientras que al lado las tierras carecían de eso pero por eso por el desarrollo mire Lourdes ¿sabe dónde está pasando lo mismo? Aquí en el centro nos están inundando los coreanos y los chinos porque son muy trabajadores vienen a partirse el lomo y son los que se están haciendo dueños de todas las tiendas de electrónica del centro y de todos los locales que los mexicanos perdieron por malos manejos por falta de organización por falta de responsabilidad por no querer organizar y estructurar de una manera disciplinada no hay visión empresarial es lo que caiga en el día es bueno y ellos no son disciplinados son de 24 por 24 administran no gastan a lo tonto no reinvierten en sus negocios y además cuentan con un respaldo financiero de sus países de origen muchos de ellos fíjate porque vieron tienen más visión que el mexicano algunos de ellos para invertir en un país que está a miles de kilómetros pero que no se vine a lo tonto hay un estudio de mercadeo que les permite ver la gran ventaja que ofrece México por todo pero por su cercanía a los Estados Unidos también